Continuamos con San Martín TV, aquí en nuestro último programa de este 2018. Tenemos el gusto y el placer de estar aquí con Roberto Sagra, quien va a dar el testimonio más esperado por el hincha de San Martín en estos momentos, quien muy gentilmente nos atendió aquí en su casa. Bueno Roberto, antes que nada, muy buenas tardes. Muchas gracias por compartir unos minutos con San Martín TV. Bienvenido al programa. No, gracias a ustedes que hacen el programa de nuestra institución y eso nos hace bien porque nos permite abrirnos hacia toda nuestra hinchada y hacia el fútbol en Tucumán. Fue muy difícil y muy traumático armar el equipo. Armar el equipo fue, te diría, algo no muy placentero. Tuvimos mucha desinteligencia en ese momento con el cuerpo, con Darío Forestelo, que realmente después desgraciadamente sentimos un poco que arrancamos la Superliga con un plantel dividido, que era la duda que teníamos antes de arrancar. Yo tuve una conversación con él antes de empezar el campeonato en la que él me había... Yo estaba en Buenos Aires, me acuerdo, me mandó un mensaje como que quería tomar un camino diferente. Yo vine y le dije que se vaya en ese momento, me acuerdo, si se tenía que ir, porque ya no me gustaba la situación que se vivía, pero se quiso quedar. Arrancamos así, como te decía, me acuerdo, los cuatro primeros partidos, no solo hemos estado mal futbolísticamente, sino que después perduró un poco. El grupo de San Martín estaba como dividido, digamos. La verdad que todo lo que ha sido el torneo de la Superliga, ya no lo he disfrutado tanto, digamos, es como que siempre con esa presión de estar en la zona de descenso. La verdad que cuando vino Gastón Coyete empezamos a ver una manera de trabajo muy profesional, de que de a poco y con el día a día ha ido cerrando esa situación de grupo que había, que no era buena, ha ido mejorando en base a los resultados, hemos tenido partidos que íbamos perdiendo y no hemos sobrepuesto. La verdad que la parte esa ha ido como borrando ya en mi cabeza todo lo que ha sido el Nacional B, para pasar a una etapa de sufrir un poco, de no dejar de hacer nada, de no escatimar nada, pero de tratar de llegar de la mejor manera al final de esta parte, porque San Martín tenía un plantel largo, si vos ves, estamos dando de baja a 7 jugadores prácticamente, íbamos a incorporar 4 o 5. Casualmente, el no estar seguro de las incorporaciones, nos permitimos incorporar de más, digamos, para tratar de ver con quiénes se encontraban. Pero bueno, en eso creo que me siento un poco responsable, creo que la llegada tarde, la inexperiencia, un poco el no saber de tantos compromisos, hizo a que por ahí podríamos haber armado una plantilla sin desmerecer a nadie, digamos, pero hay jugadores que no se han adaptado, digamos, a lo que ha sido la categoría o a lo que ha sido San Martín.